Este es tu canal de YouTube, Educando por las Redes, en el aprenderás más de ciencias sociales, gramática española, matemáticas, ciencias naturales, medicina alternativa, en fin, cultura general. Suscríbete que es gratis y dale like. Educando por las Redes es un canal educativo especialmente para quienes estén cursando estudios sin importar el grado o nivel. No olvides darle like y comentar nuestro contenido. Hoy presentamos Aloe vera o sábila. El nombre botánico del Aloe vera es Aloe barbadenis, pertenece a la familia Asphodelacea. Sus nombres científicos son Aloe vera, Aloe barbadenis y Aloe officianilis. Es un arbusto de tallo corto que llega a medir hasta 30 centímetros. Es erecto y sin brotes laterales. Las hojas pueden llegar a medir de 40 a 50 centímetros de largo por 10 por 15 de ancho en ejemplares adultos, las cuales se disponen en forma de roseta basal. Son estrechamente triangular, lanceoladas, caniculadas herbáceas de un verde grisáceo, glaucas, ligeramente recubiertas de pruina o tenue recubrimiento en sus hojas, tallos o palas y sin manchas, excepto unas motas o rayaduras alargadas y claras en los tejidos, así como en la base de algunas hojas más viejas. Las hojas o palas tienen espinas duras en los lados de unos 2 milímetros de grosor. Probablemente es originaria de Arabia y fue naturalizada en regiones subtropicales y templadas de ambos hemisferios, incluido el Mediterráneo. Se ha cultivado ampliamente en todo el mundo y se ha naturalizado en el norte de África, así como en Sudán y los países vecinos, junto con las Islas Canarias, Cabo Verde y las Islas Madeira. La sábila tiene hojas carnosas triangulares con bordes dentados, flores tubulares amarillas y frutos que contienen numerosas semillas. Cada hoja está compuesta por tres capas. La primera está compuesta por un gel interior transparente que contiene un 99% de agua y el resto está compuesto por glucomanos, aminoácidos, lípidos, esteroles y vitaminas. La segunda capa está compuesta por lácteos, es decir, la savia amarilla amarga y contiene antriquinosas, o sea, una sustancia color arena que sirve para fabricar tintes, así como repelente para insectos. También es buena para colocarla sobre úlceras, ya que ayuda a cicatrizar las heridas, además posee glucósidos. La tercera capa está compuesta por una capa exterior, la que tiene de 15 a 20 centímetros o células llamada corteza. Esta tiene una función protectora y sintetiza carbohidratos y proteínas. Dentro de la corteza hay haces vasculares responsables del transporte de sustancia como el agua y el almidón fluema. El aloe vera o savila tiene una inflorescencia de 70 a 100 centímetros de altura. Termina en un racimo simple de unos 30 a 50 por 6 por 5 centímetros de ancho. Las brácteas son esparcidas y escasas en el tallo floral por debajo de la inflorescencia, las cuales tienen de 8 por 11 y por 5 por 6 y son triangulares. Son acuminadas, membráceas y con ligeras crestas pardas paralelas. Las flores son sub-erectas en la préntasis o etapa previa a la floración. Tenecen a las antesis y luego pendúcula al madurar y en la frutificación. Los pendúculos tienen de 4 a 5 milímetros, son largos, acrecentales y llegan a medir de 7 milímetros en adelante en la frutificación. El perianto de 25 a 30 milímetros. Es tubuloso, levemente estrechado en la base y es de color amarillo. Los tépalos externos están soldados en la mitad inferior de la longitud. Los estambres que sobresalen miden entre 30 a 35 milímetros. La floración en las ávilas se produce después de los 3 años de edad. El fruto es una cápsula de 20 a 25 por 6 a 8 milímetros con semillas de 1 a 5 milímetros sin contar las alas. Estas plantas presentan polinización cruzada y ornitofilia en su hábitat natural, siendo muy propensa a la hibridación. ¿Cómo se cultiva la sábila? La sábila se cultiva en el mundo ornamental. Es popularmente entre los jardineros modernos como planta medicinal, tópica y por sus influencias o interesantes flores, forma y suculencia. Esta suculencia permite que la especie sobreviva en áreas de poca precipitación natural, lo que la hace ideal para rocallas y otros jardines de bajo consumo de agua. La especie es relativamente resistente en la mayoría de las plagas de insectos, aunque los ácaros, las cochinillas y las especies de áfilos pueden causar una disminución en la salud de las plantas. Para tener éxito en el cultivo de la sábila, debe sembrarse en terreno arenoso, arcilloso o pedregoso. No debe sembrarse en tierra negra directamente. Si va a sembrar sábila y el terreno es de tierra fértil, lo recomendable es que busque arena, siembre la planta y le eche arena tanto al hoyo como alrededor del tronco de la misma. Eche agua al día siguiente, pero no vuelva a mojarla hasta que crezca, puesto que esta planta no requiere de humedad, ya que produce su propia agua. Tampoco entierra la planta hasta las hojas porque se pudren en contacto con la humedad, es decir, deje las pencas libres de tierra, arena o arcilla. Cuando las plantas se llenan de hijos, los cuales surgen alrededor de la planta madre, se deben dividir, o sea, sacar para posibilitar un mayor crecimiento de la planta principal y ayudar a prevenir infecciones de plagas como ácaros, cochinillas y especies de áfilos. Durante el invierno, esta especie puede entrar en estado de latencia, por lo que deben suspenderse los riegos sobre esta planta, sobre todo en el exterior. En las zonas demasiado frías, es mejor mantenerla en el interior o en invernadero o calefacción. La sábila se cultiva en muchos países y con muchos éxitos, en países como Australia, Bangladesh, Cuba, República Dominicana, China, México, India, Jamaica, Colombia, Venezuela, Kenia, Perú, Tanzania y Sudáfrica. Los Estados Unidos, en España, así como en Islas Canarias, donde el cultivo es totalmente silvestre o salvaje. Usos medicinales de la sábila Las sustancias químicas que posee la sábila son aleotina, antriquinosas, polisacáridos, resinas, taninos, entre otros. El uso clínico de la sábila está respaldado principalmente por datos anecdóticos. Los usos basados en evidencia científica han sido probados en humanos o animales, aunque la seguridad y eficacia no siempre se han demostrado. Hay evidencia contradictoria con respecto a si la sábila es efectiva como tratamiento para heridas o quemaduras, aunque hay cierta evidencia de que el uso tópico de productos hechos a base de sábila podría evitar los síntomas de ciertos trastornos de la piel, como la psoriasis, herpes, el apnec o las erusiones cutáneas. El gel de la sábila es usado comercialmente como ingrediente en yogures, bebidas y algunos postres. La secreción lechosa de la hoja de la sábila ayuda a reducir la inflamación y acelera la curación de quemaduras de primer y segundo grado. Actúa como cartático, es decir, tiene efectos psicoterapéuticos, trata las quemaduras producidas por rayos X y otras radiaciones, infiere en la absorción del hierro y otros minerales, posee una notable actividad antibacteriana y antibírica, cura las heridas en general, cura las úlceras de la piel. Según la tradición de la medicina alternativa y algunas teorías científicas, se suele usar la sábila para tratar la alopecia, infecciones bacterianas y fúngicas de la piel, heridas crónicas en las piernas, infecciones parasitarias, lupus, eritomatoso, sistémico, artritis, tic doloroso, entre otros. Sin embargo, no se han probado exhaustivamente en humanos y no siempre se ha probado la seguridad y la eficacia del mismo. A pesar de todo, en la India se le llama a la aloe vera la santa sábila porque lo utilizan para tratar las enfermedades descritas y le han dado buenos resultados. La sábila como remedio natural puede ayudarte a tus males curar. La sábila como remedio natural puede ayudarte a tus males curar.